Antes, vea, noticias, el señor Herbas y el señor Carrillo se libraron de no estar en la papeleta. Bueno, yo lo he dicho siempre, lo he comentado y lo voy a sostener. Creo que las cosas se dan en las elecciones. Yo, más o menos, sí pude prever un poco el tema de Carrillo por el hecho de lo que él había mencionado. Es decir, te prohíben ser funcionario público, pero no te prohíben ser candidato. Lo de Carrillo sí va a estar bien complicado el momento en que llegue a ganar. No sabemos si va a ganar o no. Todo puede pasar en este país. Todo puede ocurrir. Recuerden que somos diversos, no somos de una sola ideología. Entonces, si el señor gana, no se va a poner posicional. Y por el otro lado, mis queridos amigos, Javier Herbas definitivamente pues se ha hecho el descargo. A él se lo impugnó por el tema de bienes en paraísos fiscales. Pues el Consejo Nacional Electoral, revisando el caso, ha dicho no tiene asidero, así que el señor puede participar. La noche de este día lunes, el pleno del CNE negó la impugnación del binomio Javier Herbas y Luz Marina Vega, del movimiento Reto 33. Así es, ya no es de la izquierda democrática, ahora es de Reto. Por eso dijo Herbas, acepto el Reto al momento de participar. A producción, por favor, que se conecte ya a nuestra invitada Viviana Veloz. Ojalá que lo pueda hacer. También se objetó el tema contra el señor Patricio Carrillo para la Asamblea Nacional. ¿Ya está Viviana? Perfecto, ya le vamos a dar el paso. En la sesión extraordinaria del Consejo Nacional Electoral se resolvió ambas impugnaciones. Una presentada, no, las dos presentadas por la RC. Se denunció que Herbas tendría acciones en paraísos fiscales, pero el CNE concluyó que no se ha demostrado que tenga bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales. Ahora, si el CNE no es quien debe investigar o tiene ese poder de investigación, siempre va a pasar el tema, o sea, van a permitir. Dijo que el candidato Javier Herbas corresponde a un binomio, a un homónimo de Marcelo Javier Herbas. Ah, ok. Que esto pertenece a un homónimo. Él es Javier Herbas Mora y hay otro que se llama Javier Herbas Mora, pero Marcelo. Que es un homónimo y que no tendría nada que ver con Herbas y que el otro homónimo es el que estaría a cargo de esas empresas. En el caso de Carrillo, el CNE manifestó que no se ha demostrado que se encuentra inmerso dentro de las inhabilidades para ser candidato, pero negó la inscripción de la lista de asambleístas nacionales por falta de documentos y le dieron 48 horas. Luego de estas resoluciones, Herbas y Carrillo tendrán que presentar sus recursos ante el contencioso. Si no hay reclamos en tres días, sus candidaturas quedarán en firme. Bueno, ahí está. Herbas va, aparentemente, todavía todo puede pasar. Yo creo que debería ir, sinceramente, debería participar si ya no hay problema. Y Carrillo también. Si gana, ahí va a haber problemas. Pero bueno.